Música Los de Yolombo Y ahora sí, prendemos oficialmente La fiesta más bacana que es Diciembre Fíjate hermano, que es un golazo El nuevo ritmo del cuartelazo Fíjate hermano, que es un golazo El nuevo ritmo del cuartelazo Con la mano arriba Te voy a explicar Te voy a explicar Cómo se tiene que bailar Se busca una compañera Que se quiera zarandear Que se acorda, que se aplaca Eso no te va a importar Los dos brazos como remos Pa' delante y pa' atrás Y los pies raspando el suelo Van haciendo chiquichap Y los pies raspando el suelo Van haciendo chiquichap ¡Chiquichiqui, chiquichiqui ¡Una, una, una, una! ¡Chiquichiqui, chiqui, 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 chiqui ya! Esto es un suidad de pollo que se están pintando ¿Es? ¡ microphone! Esa noche, ¿dónde están las mamacitas de los 20 años? Uy, todas, todas Michael I love you Esa noche, ¿dónde están los hinchas del medallo? Fíjate hermano, fíjate hermano Que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate hermano, que es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Te voy a explicar, te voy a explicar Cómo se tiene que bailar Se busca una compañera que se quiera sanandiana Que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar Los dos brazos como remol para adelante y para atrás Y los que raspando el suelo van haciendo chiquichap Ya pinto ese sudador Y ahora todo el mundo, soltando, soltando Exultando, 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 exultando Arriba, 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 arriba ¡Una historia de Asenja! ¡Huepa! ¡Chao! ¡Subillán! ¡Michael! ¡Al novio! ¡Gracias! Un concepto diferente de música y diversión. Estos son Los de Yolombo. Con puro sabor. Los de Yolombo. Visita www.losdeyolombo.com Los de Yolombo.